La otra noticia del día es la muerte y destrucción que dejó el terremoto que sacudió a Marruecos el viernes. Este domingo una nueva réplica de magnitud 3.9 sobresaltó a los marroquíes. Más de 2.100 personas han muerto y según las autoridades espera que la cifra siga subiendo. Julia Menéndez visitó hoy el epicentro del terremoto y nos tiene más detalles desde Marrakech. Julia, buenas tardes. ¿Qué viste durante tu recorrido adelante? Buenas noches, nos encontramos a las afueras de Marrakech. Aquí ha venido muchísima gente a acampar porque temen que haya una réplica y que sus casas se vengan abajo. Esta es la tercera noche donde, tras el terremoto, más de 1.000 personas huyen de sus hogares aquí en el suroeste de Marrakech. Y es que según datos del Ministerio de Interior marroquí, el número de víctimas asciende a 2.122 y los heridos superan los 2.400. Estamos viviendo momentos muy críticos. La población marroquí está sufriendo la devastación tras el terremoto del pasado viernes. Y es que hay lugares en las zonas montañosas, hay varias aldeas donde hemos podido estar, que nos comentan que no les llega agua, no les llega comida. Lo estaban pasando muy mal. Y es verdad que hay zonas mucho más accesibles donde las horas cuentas son horas críticas para poder sacar a supervivientes bajo los escombros. Y es que muchísima energía por parte de los bomberos, por parte de militares, para conseguir sacar a personas con vida. Como decimos, estas horas son muy dramáticas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay más de 300.000 personas afectadas por el terremoto.